Radio Squad presenta el show radial de mayor audiencia en el país, un show donde aprenderás a resolver las dudas y problemas que aquejan a la mayoría de la gente que habita en este planeta y para este fin contamos con la experiencia hecha voz, Don Medorio Bartolomé Costa Roja y a su lado el experimentado piloto de la vida y testigo de la historia con más de cuatro décadas de tropiezos y triunfos, el señor Sergio Mejorado. A partir de este momento serás bañado por la sabiduría y consejos de este par de piezas arqueológicas con vida. Este es el show de Don Medorio. El show con más huevos. Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos. Soy al show de Don Medorio, el show con más huevos. Es un placer estar con ustedes esta noche a través de la señal de Radio Squad desde San Nicolás para todo el mundo y quiero esta noche presentar a alguien, ya saben, Mr. Rating, alguien que convencimos de que pusiera esta estación y hoy es dueño, de repente no viene, le da hueva, pero hoy, hoy está con nosotros el señor Don Medorio Nixon. ¡Eh! ¡Cuálitlanesli! ¡Tlazocamati! ¡Ay, hijo de su! ¡Tlazocamati! ¿Eso qué significa Don Medorio? ¡Tlazocamati! Sí. En idioma de sage. Ok. ¡Tlazocamati! Así diría él. Cuando está agarrando el pito en el video. Ajá. ¿Qué es de? ¿Qué dicen? Que es de para, se lo mandó a una conductora. Ah, ya no fue la actriz porno. No, señor, es una conductora de un programa de televisión. ¡Dicen! De veras. Dicen ahí mis, mis achichincles. Sus contactos. No, me gusta llamarlos así, porque un contacto sirve para los dos lados, ¿estás de acuerdo? Sí, señor. Ellos me sirven a mí nada más. Ok, ok. Yo no les sirvo para nada más. Ok. Yo no soy sirviente de nadie. Pero bueno, entonces, esta señorita, voy a abrir comillas, esta señorita, cierro comillas, resulta ser que tenía un amorío con sage. Y luego sage le dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Holando que gando? ¿Holando chiteando? Así se dice en portugués. Ok. Dijo, y mi esposa y yo queremos arreglar las cosas y llevarla bien. Ajá. Entonces, ahí muere. Y ¡pum! Que sale el video. La vieja lo suvió. Y sí, vieja. Dime una cosa, checo, yo sé que tú serías incapaz de cogerte una casada. Ajá. Pero vamos a suponer que no sabías que estaba casada. Ajá. Y ella te dice, ¿sabes qué? Quiero intentarlo con mi marido. ¿Le mandarías el video a redes sociales? Obviamente no. Porque eso sería destruir un matrimonio. De acuerdo. Y estarías haciéndole daño a una persona que no te hizo nada. Exactamente. Tu pedo es con la vieja. Exactamente. No con el esposo. Así es. Ay, res, Mike, es your honor. Bienvenidos al show de los Medorio, el show. Con más huevos. Yo soy Medorio Bartolomé Costa Roja, me acompaña en cabina, el señor Checo Mejorado, y estamos listos para abrir consulta, mi querido Checo. Sí, señor. Empezamos con llamada. Va, ching su madre. Vámonos a jalar. Bueno. Buenas noches, don Medorio. Buenas noches, ¿quién es? Jorge, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, Jorge. Así es, don Medorio. A ver, déjame, le muevo acá. Y dime, Jorge, este, ¿cuál es tu pregunta para los huevos? Mire, lo que pasa es que tengo una relación con una persona mayor que yo, me lleva ocho años. ¿Ocho años? Y he tenido muchos problemas. ¿Cuántos años tienes tú, Jorge? Veintiséis. Estás bien chiquito. Sí, sí, claro, pero pues, bueno, las anteriores del amor, ¿no? Y pues quisiera saber qué va a pasar, porque tuvimos un problema fuerte el domingo y... ¿Qué pasó el domingo? No sabía nada de ella. Ah, es mujer. Sí, es mujer. Perdóname, qué confundido estaba. ¿Por qué? Pensaba que era hombre. Sí, pensaba que era vato. No sé por qué y estaba pensando cómo hacer para no hacerlo notar, porque aquí nos llaman, este, de cualquier tipo de preferencia sexual. Jorge, ¿seguro que es mujer? Sí, 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 seguro, seguro. Oye, entonces tú tienes dieciocho años. No, veintiséis y ella tiene treinta y cuatro. Treinta y cuatro. ¿Y por qué se pelearon? Pues porque a ella no le gusta hacer nada de lo que a mí me gusta, por ejemplo, pues no podía ver ningún solo partido del mundial, cositas así, y pues sí le dije, ¿no? O sea, las cosas tienen que ser parejas y no le pareció. ¿Y tú qué has hecho que no te gusta y que a ella sí? Pues por ejemplo, ver películas. ¿Qué películas? Híjole de todo, por ejemplo. ¿Porno? ¿Cómo? ¿Porno, por ejemplo? Sí, uno que otro me interesaba. ¿Cines de arte checoslovaco o francés también? ¿Mander? ¿Cines de arte francesas, por ejemplo? No, casi no, es mucho como que de comida romántica. ¿Y por ejemplo, de Bollywood películas grabadas en la India ven seguido? Sí, más o menos. Ah, chinga, a ver, dime la última que viste, ¿cómo se llama? La última que viste con ella fue la de... Ay, no me acuerdo, pero sale una gordita que sale en una película con Sandra Bullock. ¿Una gordita? Sí, que es como una gente... Mijo, yo dije Bollywood. Ah, perdón, no, no, no. Las que se graban allá en la India, en la India. En la India. No, no, no. De esas no ven. ¿Y cine, cine nigeriano, por ejemplo, si ven juntos? No, no, no. Lo estoy tratando de entender porque dijiste que ven de todo. Ajá. ¿Cómo me excrementa? Que no sabrás, al rato te digo quién me robó esa frase. No me digas. Nada más le metió sinónimos. No me digas. Nada más le metió mesurra, me defeca, me laxa. Me excrementó. Franco Escamilla. Sí, me la copió, güey. No me digas. Así se las pongo, pero bueno, tanto que lo mamas, ahí está, mira. Se chinga frases. Te decía, Jorge, que a mí me excrementa preguntarle a alguien qué música te gusta y que me digan de toda. Siento que les da flojera pensar en su respuesta. ¿Es que no sé? Permíteme, a una pregunta que yo hice de corazón. Yo te preguntaba en Buena Onda qué tipo de películas para ver si eran películas por decirte de acción o de comedia o de las que les gustan a las mujeres de drama y así. A eso me refería. Qué mal pedo que tú no te tomes en serio esta pregunta que yo te hago. Claro. Porque la gente no quiere contestarle bien a los huevos, pero quiere que los huevos les contesten bien. Y eso no está bien. Así no se puede, Jorge. Perdón, me voy a ver. Bueno, pues es que todo lo, digamos que todo lo comercial de Hollywood, o sea, le gusta. Le damos chance, Jorge, ahí te va. Le damos chance de que usted pregunte otra vez. Sí, sí. Pregunte, por favor, me voy a ver. Y contesta bien, no hazlo pendejo, por favor, Jorge. Ok. A ver, Jorge, qué tipo de películas ves con ella. Generalmente, pues bueno, películas de drama o de o series como mujeres desesperadas, algo así. Ok. Mira, qué fácil y nos hubiéramos ahorrado cinco minutos. Exactamente. A lo puro pendejo. Sí ves, Jorge. Qué hermoso es el castellano cuando se habla con propiedad. Así es. Bueno, mi querido Jorge, me queda, estoy contigo en esta, eh, salvo tu mejor opinión, checo. Dígame. Pero si, si él está yendo a ver chingaderas de películas y ella no quiere ver. Ahora, perdóname, pero Jorge, ¿para qué la quieres ahí en el partido? Pues para compañía. O sea, creo que para eso es una pareja para compartir y pues a ver la hecha de compartir cosas que le gustan y cosas que me gusten. Pero es que, ¿será que para mí el fútbol le es sagrado? ¿Yo? Para por hombre. No, 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 puede ser también para mujeres, no tengo bronca, pero cuando yo veo los partidos de la gloriosa máquina de la Cruz Azul. Ajá. A mí me gusta sentarme con botana, mi cervecita, y y estoy, si me quiero echar un pedo, me lo echo. Ajá. Si quiero eructar, eructo. Si quiero estar en boxers viendo el partido y gritarle chingaderas al árbitro, lo hago. Ok. Y no tengo nadie al lado que se asuste con las estupideces que grito o con las sustancias que que se excretan de mi cuerpo, ¿verdad? Ok. O que alguien le diga no traes que es el huevo. Ajá. ¿Verdad? Pero te recomiendo mejor, Jorge, entiendo tu punto, pero estás cayendo en un error muy común de casi todos los hombres. Ok. Estás queriendo argumentarle a una mujer usando la lógica y eso es algo muy estúpido de hacer. Sí. Le estás pidiendo a ella que haga por ti lo mismo que tú haces por ella y es algo muy estúpido de pedir. Sí. Las mujeres creen que una buena negociación es 95 a favor. Sí. O sea, la mujer, una mujer que cede en el 10% de las discusiones dice yo cedo a un chingo por mi pareja. Sí me entiendes, Jorge. Sí, sí, sí. Más bien creo yo que tú tienes que demostrar madurez e inteligencia emocional y decir, ¿pa' qué discuto a lo pendejo? Mejor veo mis partidos a gusto. Y ya. Ah, pero el detalle es que se encabrona porque los vea. O sea, para eso se encabrona. Si yo me pongo a ver los partidos, sí, porque no estoy con ella, que no dedico tiempo, entonces digo. ¿Pero ella no hace nada en las mañanas? Este, no. Métela a jalar, mijo. El problema es que está de pinche ociosa, nada más está viendo en qué quejarse. Está pensando por las tonteras. Mira, mente desocupada, piensa pendejada. Es la máxima del día de hoy. Gracias, Medorio. Una mente desocupada, piensa pendejada. Ponla a hacer algo, mijo. Ok, don Medorio, pues muchas gracias y solo una cosita rápido. Quiero dar las gracias a Don Chaco Mejorado. Ah, chinga. Porque hace como un año en la mesa reunión, por ahí hablaban una cuestión de temas del suicidio y yo traía un problema muy grave. Entonces, las palabras que dijo en esa mesa, no recuerdo cuáles son, pero a mí me ayudaron mucho y digo, a veces la gente piensa que son tonterías al aire. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero bueno, a un servidor le ayudaron y de verdad, muchísimas gracias por ese mensaje en esa ocasión. Qué chingón, no, pues al contrario, si alguna cuestión que dijimos te sirvió, pues vente a Dios que pudimos ahí influir sobre ti para que sigas adelante, ¿no? Muchas gracias y te doy gracias por hacerme amén el trabajo. Jorge, no sabes el error que acabas de cometer. ¿Por qué? Ahora va a andar inmamable el señor Chaco, el salvavidas y que el negociador. Yo una vez detuve un Swiss. No, cállate el hocico. Jorge, chinga. Sé que tu intención era buena, pero para bajarlo del árbol este cabrón. Pues ya para lo que le falta, Don Chaco. Y querido Jorge, te mando un abrazo y una nargada espiritual. Gracias igualmente. Buenas noches. Dile adiós al que te salvó la vida. Dile, dile. Hasta luego, Don Chaco Drácula. Gracias. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, chingados. No, hola para bajarle la chingada torre al Lifesaver aquí presente. ¿Qué te parece que hagamos ahora en el programa? Lo que usted dice, lo que usted menciona. No, no vaya de lo de que haga la chingada. Por cierto, les platico que si ustedes necesitan integrar el servicio de facturación a tu plataforma actual, utilizando Cloud Computing, puedes utilizar nuestra plataforma para la administración multi-empresas, generar de manera masiva tu facturación a partir de un archivo Excel y descargar reportes para revisar tu contabilidad. Si usted quiere llevar una mejor organización de su contabilidad, no importa el tamaño del negocio, Tikal con K lleva esta tecnología a tu empresa, asegurándose de acompañarle y escuchar sus necesidades, ideas, requerimientos y opiniones con la garantía y confianza que otorga el trabajo de un equipo de especialistas. Visiten la página web http.tikal.mx o llama directamente al teléfono 722-402-3409 ¡Otra vez! 722-402-3409 y Tikal te ayudará a obtener la tecnología que necesitas. Ahí está la mención. Ahí quedó. Radio Squad siempre vendiéndose. Y también tenemos un teléfono en cabina mi querido Checo Mejorado para que la gente se comunique. ¿Cuál es? 8195-970624 ¡Otra vez! 8195-970624 También estamos al pendiente de ustedes de en el Twitter arroba la radio squad arroba la radio squad Así S-Q-U-A-D Saludos a Rosario Linares Rosita07 en Twitter Dice ya puso una mente desocupada piensa pendejada Gracias por estar al pendiente Gracias Isabel Campos Dice aquí presente la nalguita de Don Medor ¡Ah chinga! ¿A poco? ¿A chinga a poco sí? Ya trae nylon No sabía, mira qué bueno Pero pues ya ¿Cuántos traes tú Checo? No, nada ¿Lo traigo una? Mucho pinche salvar vidas Pero mira Saludos para Bayron Vanegas Saludos hasta Matehuala Samuel Paz Onidiela Una morra de Apodaca Diana Emerson Salazar Gracias por estar al pendiente Arroba la radio squad Y vas a decir algo Checo Perdóname No, 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 no Que mejor que se quite ese apellido Y se ponga otro Porque está súper complicado ¿Esa? Esa La de Apodaca La chica de Apodaca Mejor la vamos a poner Vamos a leer unos Whatsapp Mi querido Checo Mejorado Si te parece bien Dice buenas noches Filósofos presocráticos Tuve la oportunidad De tener relaciones Con un chavo Que conocí en el gym Muy atractivo E inteligente Pero yo soy virgen Y no accedí por miedo Y porque solo sería Un acostón ¿Estuvo mal? Pregunta por Medorio Pues para él Sí, estuvo de la chingada Pero te voy a decir una cosa Mija Si tú no querías acostarte Con él No tiene nada de malo No estás obligada Lo dije la semana pasada Las huercas Andan muy putas Y no me lo vas a creer Checo Pero ya hasta ven mal A la que no tiene Muchos amantes Ok Te voy a contar De una muchachita Esposa de un conocido mío Que se juntó Con las esposas De otros dos Ajá Bueno, la esposa Y otra es la novia Ajá Y yo estaba ahí con él Yo las llevé A donde iban Me dio mucha risa Porque La esposa Solamente se ha acostado Con el esposo Ajá Y las otras dos Le decían ¿Cómo crees? Eso es imposible Qué hueva Como si fuera Algo malo Checo Ok, ok O sea La pendeja Era la La muchachita Que nada más Se las había dado Al güey Con el que se casó A su marido Y me la pendejearon ¿Cómo crees? ¿Cómo? ¿Cómo te aguantas La curiosidad De no saber Cómo son otros hombres En la cama Y decía ella Pues no sé Será que A mí me atienden Vienen en mi cama Y no tengo Será que no soy puta No tengo por qué andar Probando leña De otro hogar Pero muchachas Se los digo de corazón Yo sé que los hombres Me van a odiar Pero sí Guárdenlo un poquito más No aflojen tan rápido Dense a desear Sí, dense a desear A los hombres Todo mundo Quiere salir con una puta Pero después Nadie quiere andar En serio con ella Así es Sí, les digo neta Yo sé que van a empezar Ahorita las feministas Es mi cuerpo Es mi gente Se me respeta Y su puta madre Digan lo que quieran Pero una mujer Mientras más recatada Más respetada Eso el medorio Ando Hijo de su puta madre Ando con todo el medorio No aflojen cabronas ¿Qué tomo ya? Oye O si le van a aflojar Mínimo un cabrón Que tenga dinero No un pinche mamadito De gimnasio A ver si te va a comer Con sus bíceps Otro whatsapp Mi querido chico Felicidades a la niña Que no aflojó Así es ¿Cómo se llama? No dejo nombre Chingada madre Uno que la quiere ahí ¿Se puede dejar nombre? Por favor Porque ya a partir de este momento Tú eres de mis nietas favoritas Eso Don Medorio Tengo unos suegros Muy estrictos Que no quieren Que ande con su hija Porque creen ¿Con mi hija? Yo tengo hijas Con la hija de ellos Con la hija de los suegros ¿No? Ok, ok Porque creen que no soy De su agrado Dígame ¿Cómo le puedo hacer Para tener su confianza Y poder pedir la mano De su hija? Saludos desde San Miguel De Allende Atentamente Néstor Mira de entrada Son de San Miguel De Allende Mi hijo Y allá se creen Mucho porque tienen Una catedral Bien bonita Que es gótica Ajá Donde está Enfrente hay un burrito Para que te tomes fotos Sin albur Ok A los costados Están todas las cafeterías Miras que hermosa Ha sido San Miguel Allende Pero de pasada No me acuerdo muy bien No me digas Tienes que ir Conoces ¿Te gustan Lo que le llaman Pueblo Mágico? Si, como no ¿Has ido a San Cristóbal De las Casas? No 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 más al cercado Aquí en Nuevo León Santiago Que es Pueblo Mágico Bueno, nada que ver No es lo mismo No ha sido a Tepoztlán Tampoco No, señor Puta madre Real de catorce Una vez ¿A dónde? A Real de catorce Sí, mamón Pero hay mucho que hacer ahí Bueno ¿Qué fuiste a hacer? ¿Qué tal peyote? Pichis Marihuana No, culero Fui a una ¿Qué tal peyote? No, hombre Espéreme La rana No, ¿cuál rana? La del sapo No, hiciste el sapo No En Real de catorce No, ¿cómo crees? Yo cuando estaba joven Sí hice el sapo ¿Y qué es eso? Le lames a un sapo ¿Cómo que le lames a un sapo? Sí La espalda ¿Y se pone acá bien? Es alucinógeno De veras El pedo es Pero yo lo hice Porque en aquel entonces A mí me gustaban Los deportes extremos Ajá Y yo no sabía ¿Cuáles sapos eran los venenosos? Ok Entonces tú ¿Cuándo? ¿Sapos? Esto lo hice en Colombia Ok Ándele Sí, en Colombia Este La pasé ahí Lamiendo sapos No me diga De joven Entonces ve zapitos Usted No No Los lamía Ok Pero tú usted decía Ajá Cuando Ya cuando el urólogo Te dice Que es peligroso No Urólogo No ¿De qué está hablando? De que usted es la mía zapitos No 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 Nada que ver Yo nunca he hecho eso Checo Por favor Hace tres segundos ¿Qué va a decir? No Jamás Checo Estás hablando de un empresario ¿Tú crees que hice mi dinero Alucinándome Con el sapo venezolano? No Pues Colombiano Dijo aparte Mira aparte Me estás cambiando el país Bueno aquí el punto es San Miguel de Allende San Miguel de Allende Estábamos con eso Si son buena onda Ajá Ok ¿Qué tiene que ver? Los suegros son de San Miguel de Allende Usted decía que por eso Néstor Ah Néstor ¿De dónde es Néstor? De San Miguel de Allende también Él también Pues ahí está el pedo ¿Por qué? Los suegros traen la idea esta De que quieren Casarla con uno de Querétaro Para que salga de San Miguel de Allende Ah De la capital Ahí te va esta otra No me lo vas a creer checo A ver Ahí Dicen Dicen que muchas muchachitas A San Miguel de Allende Le tiran a casarse Con un extranjero Porque va mucho extranjero A San Miguel de Allende Ok Entonces dicen Aquí me agarro un alemán Un gringuito Un italiano Ajá Y desprecian A los de tez humilde Así como mi compadre Néstor Ok Yo creo que es un tema de racismo ¿Usted cree? Sí Entonces que Néstor ¿Qué debe de hacer ya mejor? Cógetela Pues mira No hay que pedir la mano Si ella quiere casarse con él No necesitan más permiso y bendición Perdóname Pero no me parece justo Que los papás le nieguen la mano a alguien Pero es que son costumbres de antes A lo mejor que si el papá No va a dar la bendición No se casa Si no voy a coger al papá No pero Néstor Tampoco se lo va a coger al papá Entonces que no pida permiso Ya que chingues madre Que se casen así O sea Él ya pidió permiso Parece que no Que lo haga de manera educada Correcta y tradicional Ok Si le dicen que no Y la muchachita de todos modos Se quiere casar con él Que se casen Ok Yo creo que más bien Se le está avisando a los papás Ok No es tanto como pedirle su permiso Es decirles Ojalá que estén de acuerdo con esto Pero si no Que sepan que de todos modos Nos vamos a casar O sea al final que le ponga huevos Ernesto Exactamente Póngale huevos Perfectamente Otro whatsapp Vamos a hacer nada mejor Ok Bueno Bueno ¿Quién habla? Soy yo Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Noches Habla Iram ¿Quién habla? ¿Sí? Habla Iram Barrientos ¿De dónde hablas Iram? Hablo de No te digo porque Si no vas a Te vas a hablar de mí ¿Pero por qué? Pues le colgamos No, 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 no ¿De dónde hablas? Hablo Es que últimamente He escuchado los programas Así Anteriores De hace mucho tiempo ¿De dónde hablas, culo? ¿De dónde hablas? Y Y siempre que Siempre que digo Que hablo de piedras negras De piedras negras Ah Está bien Tanto te costa Chingada madre Iram Otros 30 segundos A lo pendejo Perdidos A ver Piedras negras Oyes Quiero una pregunta Oyes Oyes Martes Oyes Habla Iram de piedras negras ¿Verdad? Si Una pregunta Allá a los bebillos ¿Qué pasó me doyó? Espérame Espérame Se ve que se la están pasando Toda hora ahí Oyes Ah Qué Buen Medorio Ay Gracias Mi querido Piedras negras ¿Cuál es tu pregunta? Oyes ¿Cuál es tu pregunta Para los huevos? Ay Qué Buen Medorio Bueno Le digo mi pregunta Por favor Bueno Este Lo que pasa es que Hay una Platico con una muchacha De Houston Texas Y ¿Y cómo le hablas? ¿Qué le dices? Ah ¿De dónde dices que es la muchacha? De Houston De Houston Texas Por eso dijo O sea como decir Oh sí Dijo Oh yes Ah Está el pedo Era en inglés No por naco Ok Él hablaba en idioma Anglosajón Ok No por guarro Ok Era ser bilingüe No ignorante Ok Ya entendimos Por qué dijo Oyes Oyes Ay perdón A ver Fitch Fiedras Negras Andas con una morra de Houston No Platico ¿Por dónde platicas? Por Facebook Y por Por todas partes Pero En el periódico En En la televisión Pero Pero yo Yo sigo Platicando con ella Para estar bien En todas partes O sea En la televisión En la radio Sí Literal Sí En todas partes Entonces Contesta cabrón Contesta este culo Están preguntando Fui a visitarla A A Houston Espérame un segundo Oyes Oyes Mande Te hicieron una pregunta Contéstala por favor ¿En dónde platicas con ella? Es que se escucha debajito Sergio Ah Que en dónde platicas con ella Platico por Facebook Por Whatsapp Por Snapchat Por Por mensajes así De teléfono Y por Por Twitter Y así Qué fácil era Contestar de esa manera ¿Qué es lo que te digo? Este pinche Este Ajá Y fue Y fue a visitarla a Houston Y le canté la de 5 de febrero ¿Cuál es esa? ¿Ese cuál es? Una Una que cantó Tu nieto ¿Tienes nietos chico? No usted Ah Es que como me tuteó Dije No ha de ser a mí Al que le habla Ah Ya sería mucha mamada ¿Verdad? Decir Oyes Y aparte Tutear a la gente De mi edad Ya no haces Eso me faltaba Pinche piedras Entonces Le cantaste la canción El 5 de febrero Sí Y si le Bueno Creo que le gustó La canción Sí ¿Y luego? Entonces Pues Mi pregunta es ¿A flojó sí o no? ¿Dónde? ¿A flojó sí o no? No, no, no ¿Cómo cree? Te hacía de haber estado La canción Somos de la edad Hasta el matrimonio Ah, mira Qué bien Bien Llevas una buena Pinche piedras negras No como la mamá de Macario Y como el Checo No, a Checo sí le valió madre Con la mamá de Macario Pero te voy a decir una cosa No, pedo Exacto Yo creo que Y ese es el problema Nadie en su sano juicio Se ha picado a la mamá de Macario Sí Yo te lo juro Que ni con uno Prestado De veras Ni con un consalador De 10 metros Le daba Con todo respeto Pero Pobrecita Y por cierto El marido Ya no, ya no está casada Ah, eso explica Un chingo de cosas Sí, ya está separada Pues gracias por el dato Mijo Qué bueno Nomás quería preguntarle Ahí a sus amiguitas A Luis y a Daniel ¿Quiénes son Luis y Daniel? Son los huevos De Franco Escamilla Así les puso él Ajá En una historia Que platicó Dice que se llaman Los huevos de Franco Escamilla Les puso Luis y Daniel Pero si sabe este pendejo Que este programa No se llama Los huevos de Franco Escamilla Sí, ya sé Dormedoria Por último Nomás quería preguntarle Que si se va a hacer algo con ella Parece que se Parece que no sabe No sabía Si no sabes ni a qué programa estás marcando Pa' qué chingas marcas Dormedoria ¿Cómo no vas a ver? Entonces por ¿Cuál es tu chingada? Preguntaron rápido Que si voy a tener No Si voy a Si ella va a ser mi novia algún día No, nunca Lo siento Los huevos hablaron Muchas gracias Bueno, este Ya por último un saludo Para Dante Y para Este no es programa de saludos Chingar su madre A los conozco a mi querido Checo Dicenlo de Almedorio Y señor Checo Prometeo Soy Rodrigo De la Ciudad de México Tengo una duda Para sus omnipotentes huevos Estoy por terminar la maestría Y tengo ofertas Para el doctorado en México Bien Y en Holanda Ahora Entre paréntesis No los helados Yo no estoy seguro Ya que quiero comenzar a trabajar Y después Ver si prefiero la vida académica ¿Qué me recomienda hacer? Te voy a ser sincero, mi hijo No todos tienen esas oportunidades No estás obligado No estás obligado A aceptar esta Doctorado Doctorado, ajá O sea, ¿cuál es su pregunta? ¿Él quiere o no quiere estudiar? Como que él quiere primero trabajar Y luego estudiar O sea, como que no quiere clavarse En la vida académica O si usted le dice Prefiere Mejor vete a estudiar a Holanda A lo mejor va a hacer caso Híjole Es que estás Tú lo hubieras hecho, Checo Si te dan la oportunidad De estudiar en extranjero Me voy Te voy a decir algo Yo estuve viviendo un tiempo En Ámsterdam ¿Ah, sí? Sí Muy poquito tiempo Como Quince años Nada más ¿Poquito? Sí Y te voy a decir algo Que aprendes mucho Saliendo del rancho Sí, ¿cómo no? Yo pensaba que mi rancho precioso San Grameleño, Guanajuato Era lo mejor que había en el mundo Porque nosotros estábamos peleados Con toda la ciudadanía De San Francisco del Rincón Fíjate, no sé ¿Está cerca ahí? No Pero nos caían mal ¿No más? Sí Ok Ellos se creían mucho Porque tenían semáforos y así Ok Entonces nos caían mal Y yo pensaba Que eso Imagínate irte a la capital A Guanajuato A vivir Era lo más chingón Que le puede pasar a un ser humano Y sí Mientras vas subiendo Vas aprendiendo más Si yo me hubiera quedado en el rancho Ahorita sería igual que mi padre Y mi abuelo Sería pastor Ok De ahí no hubiera avanzado Porque cuando amplías tus horizontes Cuando conoces otras culturas Cuando aprendes de otras mentalidades Creces como persona Y en lo laboral también Yo creo que le puede beneficiar mucho Si se dedica a estudiar Si se dedica a pegarle a la mamada Andar dando lástimas allá Y andar de fiesta Pues mejor quédate aquí Y ponte a trabajar Ok Pero si es para estudiar Siempre Si está la opción Aprovechala Rodrigo Esa es tu respuesta Ya habló Don Medorio Otro Whatsapp Don Medorio Habla Ociel De los barrios bajos De Guadalupe Mi pregunta Todo Guadalupe Es un barrio bajo No me diga eso ¿Guadalupe no volvió? Sí Es un barrio bajo Todo Guadalupe No, no todo Todo Guadalupe Está empinado No, como cree Hay partes padres ¿Cuál es la parte bonita de Guadalupe? Country Está ojete Country No, me volvió Está ojete Ni a mi gata la mando Vivir a Country Así te digo Me sentiría incómodo De veras No, Guadalupe Es un barrio bajo Bueno Dice La Talaverna Sí Está en los límites De San Nicolás y Guadalupe Ahí te das una idea La Talaverna Es la fresa de Guadalupe Y haciendo los morales Así ponla Ok Dice la pregunta La siguiente ¿Cree usted Que una persona Merezca morir Por sus actos Por los míos No No Por los de esa persona Nadie merece morir Mijo Fíjate bien Fíjate lo que te voy a decir Aunque estemos hablando De un Hitler Ajá De un Mussolini De un Stalin Mao Tse Tung No Yo no cabrón Los actos de alguien Mao Tse Tung Ah Sí, sí Este chino El Mao Ajá Te acuerdas Aquel chiste ochentero A ver Cuando Mao Tse Tung Fue a Cuba Ajá Ese chiste Creo que lo vi en la cosa Con Héctor Suárez A ver Estaba Fidel Recibiendo a Mao Y dijo Fidel Ama Mao Cuba Ama Mao Todos Aman a Mao Porque el que no ama Mao No es cubano Era un gran chiste A él le sale mejor Ajá 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 Nada más no lo entrevistes Porque hijo de su puta madre Ajá Pero bueno ¿Por qué es el que tiene Don Héctor? Este Nadie Nadie merece morir Ajá Ajá ¿Por qué mencionaste Héctor Suárez Cuando yo mencioné a Mussolini Y a Hitler? No merece que lo entrevistemos Porque es otra cosa ¿Yo en qué momento dije eso? Que lo vio El chiste lo vio en la cosa De Héctor Suárez Jamás le he visto la cosa A Héctor Suárez No, no El programa se me va a la cosa Ah Buen programa No me lo entrevistes Porque hijo de su pinche madre Así dijo usted Sí, no Hitler era un hijo de su pinche madre Ok Y Mussolini también Pior Pior Ok Puta Hoy su hijo El hijo de Mussolini Sí No, de Hitler Ok Bueno Nadie merece morir Mijo Porque la vida Es un bien Intrínseco Ok Tiene validez Porque sí Nadie Merece Por eso está tan penado Quitarle la vida A otro ser vivo Incluso hasta animales Ay no La pinche huerca Esta de torreón Que atropelló un perrito A ver si alguien tiene el dato No supe si fue cierto O si nada más Estaban reventando gratis Que lo manden Pero nada más vi Que estaban hablando De una muchachita Que trabaja en una televisora Que después la televisora dijo No es cierto Ella ni trabaja con nosotros Ah cabrón Que bonito Le dieron la espalda Sí verdad Pero ella atropelló un perrito Y lo mató Ay wey Y eso es un accidente El problema fue que la morra Hasta se burlaba Como diciendo Y no corrió Vea el perro Qué tonta Sí verdad Este Todas las vidas Son 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 preciosas Son valiosas Nadie merece morir Este Pero por qué me preguntan A esas mamás chicos No pues le preguntaron Aquí de Mario Pero vamos Otra pregunta Si usted quiere Vamos a llamada mejor Perfecto Bueno Aló Bueno Aló Para hablar con Don Medorio ¿Quién habla? Cortó ¿No te quiso decir? No Se me hace que El problema es que Nos estaba escuchando Desde la transmisión Y no desde el teléfono Es cierto Y el delay Pues allá estábamos Hablando de Mao Bueno Ese cabrón Entonces este Mira hablando de sapos Bueno ¿Quién habla? Bueno Don Medorio A la chingada Mijo ¿Estás encerrado En un tambo O algo así? No 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 Estoy Este Se tragó El sapo No lo lamió A la chingada Pinche Megatron De los Transformers ¿Qué ha pasado Mi querido Megatron? Don Medorio ¿Qué amable es usted? Optimus Optimus Sí Megatron Es Espérame Megatron Es el malo Y Optimus Es el bueno Optimus Es el bueno Que Generalmente Representado Por un trailer Sí Azul con rojo Sí ¿Cómo no? Pero hubo una época De Transformers Que eran con animales Ajá No sé si te acuerdes De ese no me acuerdo Optimus Prime Era un gorila De veras Sí Y Megatron Si mal no recuerdo Era un tiranosaurio Rex Ok Pero bueno Mi querido Optimus ¿Qué podemos hacer por ti? Mire Ahí le va Precisamente Un consejo ¿No? A mí me interesa Lo que es Entrar al radio Y a lo que es doblaje Pero aquí en mi ciudad No hay Lorena Mi nombre es Lorena ¿Te interesa hacer doblaje? Te le digo doblaje Sí Pero No hay El recurso En donde yo vivo ¿Dónde vives? En Autlán, Jalisco ¿Dónde? Autlán, Jalisco Autlán Ubícame ¿Qué tan lejos están de Ocotlán? Ni idea La verdad ¿De Guadalajara? Pero De Guadalajara Como a tres horas Ok, 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 ok ¿Y de México? Como a Seis, siete Ah, no está lejos Es que Te puedes ir a México ¿No? Ahí es la escuela de doblaje Pues sí, pero Ahí le va Tengo diecisiete Soy mantenido Ah, cabrón Diecisiete años Sí No seas cabrón Hazme un favor Este Puedes decir esta frase A ver Autobots Roll out Autobots Roll out La voz La voz está El inglés está un poquito La chingada No te voy a mentir Pero la voz está muy bien Me gusta una voz más profunda Más Más gruesa la puede hacer ¿Puedes decir Toda su base Pertenece a nosotros? A ver Toda su base Pertenece a nosotros Se me paró poquito También se ve Se me paró poquito Se leó pipí a mí Se leó pipí Sí, sí, sí A ver Híjole ¿Cómo es que te llamas? Daniel Daniel ¿Tienes diecisiete años? Sí No mames Daniel ¿Tiene futuro? No, vete, vete ¿Qué te pasó cabrón? O sea, te pegaron en la garganta Cuando eras bebé ¿Con qué te amamentaron güey? ¿Con petróleo? Te amamantó tu papá Ah, qué pinche Optimus Mira, yo creo que tienes una voz muy bonita Y me parece interesante El hecho de que ni siquiera Ni siquiera te ha cambiado la voz cabrón Imagínate cuando le cambie la voz ¿Cómo va a hablar? Este güey puede El nuevo Morgan Freeman A la chingada Sin pedo Guerra de bestias Era el show Me dice Edgar Pantoja Gracias Vía Twitter Este Mira, mi querido Optimus El tema del doblaje Y la actuación Son trabajos que no dan ingresos A la primera Yo creo que sí se puede Pero fíjate bien Lo que tendrías que hacer Tendrías que irte a vivir a Guadalajara Tal vez O esta cabrón está yendo y viniendo Para que trabajes Mientras estás estudiando Cursos de locución y doblaje Porque te puedo decir Tienes una voz muy bonita Desgraciadamente para ti Ya no están de moda las voces graves Tú puedes ser el que las ponga de moda otra vez Cuando yo era joven Mi querido Optimus Los locutores de radio Hablaban como tú Todavía ya de grande Me tocó escuchar aquí Al señor Adrián Peña Me tocó escuchar Al espíritu de la radio Este Johnny No me acuerdo el apellido No la quiero cagar Pero eran voces Enrique Rocha Enrique Rocha Esa cabaretera Y cosas así Pero desgraciadamente Mijo Los locutores ahora Hablan como Como chilango Te has fijado Checo Todos se hablan así Con este asiento Y hacen aquí Como Y me zurra No sabes De qué manera De qué manera Me zurra los huevos Mi querido Optimus Que hablen así Pero No seas malito Nos puedes mandar ¿Tienes Whatsapp? Sí Sí Bueno Ah no pendejo Pues aquí está su teléfono Se me hace que te voy a ocupar Para que me grabes unas voces Chink sumar Déjame Apunto tu número A ver 317 Lo va a decir en voz alta Porque si no Se me olvida 317 1 2 0 4 92 75 75 3 3 3 3 17 5 52 75 Sí Aquí está El Optimus Espero que nadie Lo haya notado Porque qué hueva Que le estén hablando ahorita Que ese pinche Optimus Te vamos a hablar No te prometo Cuando Yo voy a proponerte Con el equipo creativo Para que hagamos Aunque sea una parodia De los Transformers Era bien chido Y tú irías De Misada Mohamed ¿Cómo se llama el de aquí? Que dice El futuro César Lozano No, no, no No mames Ese me dice el futuro Ese dice los chistes pasados De otra persona Pero No ¿Cómo se llama? Que Que todo el mundo cree que es mujer Pero no es mujer Ah Monividente Monividente Gracias ¿Has visto el fierrón que se carga Monividente? Para cambiarse Ya lo quisiéramos todos Cabrón Se lo cambio Haz de cuenta Entonces mi querido Optimus Te convendría Moverte de ahí De Autlan Jalisco A menos Que encuentres Un curso de locución En Autlan Jalisco Tienen estaciones Eh, pendejo Pues tienen estación de radio Sí, sí, sí Precisamente Ese era el Por demo Ahí le va Van a un demo ¿Por qué no Por qué no vas Y pides una entrevista? Sí, eso ya lo hice Ajá, ¿y luego? Fui y me Pues me mandaron a la chingada Muy amablemente ¿No? ¿Qué te dijeron? Que llevara mi currículum Ajá Y que después me llamaba Ajá Y lo llevaste ¿Cuántas veces lo llevaste? Eh, lo llevé nada más una vez Porque ya había ido a hablar con él Hablé con el encargado de la adaptación Ajá Y me dijo Mi querido Optimus Optimus Sí Imagínate Una mujer que te gusta mucho Ok Está guapísima Está buenísima De acuerdo con Con lo que tú consideras ¿Cuántas veces le insistirías Para invitarla a salir? Un chingo Pues así este trabajo Ajá Este trabajo es Muy peleado Todo mundo Eh Quiere ser famoso Todos quieren ser famosos Eh Esto Aunque alguien en Twitter Me diga Diana Tú también Te encantaría ser famoso A todos nos encantaría ser famosos Entonces De De mil personas Que hay en el mundo Por decir un número Las mil quieren ser famosas Ochocientas Están dispuestas A ir a audicionar A una cabina de radio Cuatrocientas Están dispuestos A darle dos intentos Doscientas A tres intentos Y así se van bajando Los números Mi querido Optimus Hasta que solamente Se quedan Uno Los que le echaron Un chingo de ganas O dos Los que tienen Un conocido En la estación No te vendría mal Vete siendo amigo De los locutores Habla seguido Inténtale wey Inténtale No te me rindas No te me rindas Muy bien Y pues muchas gracias Hay verdad Si me marca O sea aquí estamos O más bien Me manda un Un watt Si O tienes algún correo Más fácil Si pero Me da vergüenza Pasárselo Y Por qué ¿Cuál es tu correo? Y luego me van a Me van a mandar Mensaje Pero no creas Que mucha gente Va a mandar mensaje Aire Se lo mando Si quiere Por el watt De De la estación De la radio Perfecto Yo lo digo aquí al aire Entonces Mi querido Optimus Te mando un abrazo Y una nalga espiritual Cuídese mucho Mi Optimus Muy bien Le mando un beso Me duele Puto me salió Ándale Que buena voz Que buena voz Minche Optimus Y que mal onda Que esté desaprovechado Esa voz Allá en En Jalisco Si Totalmente Este Que está Que está viendo Nada más Me mandaron aquí Un mensaje Que vamos A Whatsapp Vamos a Whatsapp Dice Buenas noches Mi pregunta Para los huevos Es Tengo 34 años Y cuando me baño Me gusta jalar el ganso Estoy cansado Pero no cree que mi esposa No me satisface Solo hago por gusto Estoy mal Antonio de Guanajuato A ver Como Dice que tiene 34 años Ajá Que él se masturba En el baño Ajá Pero aclara Que no es porque Su esposa No la satisface O no lo satisface Sino nada más Por deporte Le gusta la chaqueta Si Está mal La pregunta es Si está mal Eso Masturbarse Si Si está casado Pues híjole Es que yo soy De los que cree Porque echarlos En las coladeras Si los puedes echar En unas caderas Ay otra frase Chingona Excelente Ando on fire Anda cabrón Anda cabrón Ando cachón Digo ando con todo No tiene nada de malo Mijo Pero pues si es un desperdicio De energía Yo entiendo que la chaqueta Es sabrosa Si Tiene la ventaja De que la chaqueta No tienes que llevarla a cenar Ni platicar con ella Ni tiene su ventaja Pero te lo juro Que la más chingona De las chaquetas Que me haya hecho yo En mi vida No le llega a los talones Al peor palo que he tenido Así es Así No le llega a los talones Mejor Comparito Écháselos a la esposa No los desperdicien Se me parece Se los ha ganado Si señor Y de vez Ahí te va Ya si tu vieja te dice No hombre Traigo Aquello Como tomate Ya todo Pateado Traigo el bistec Descongelado Si o Y no esté de acuerdo En celebrar La La tradicional Y honorable Fiesta patronal Conocida como La semana del culito Si ella no está dispuesta Ahí ya tienes permiso De hacerte una Y en tu soledad ¿Verdad? Claro Pero pues siempre Que tu primera opción Sea tu pareja Perfecto Otro whatsapp Dice Buenas noches Don Medorio Soy abril De Nuevo León De Nuevo Laredo Perdóname Tengo 20 años Quiero preguntarle A sus huevos Si será factible Comenzar un pequeño negocio De bisutería Hecha a mano Dice La verdad es que Necesito dinero extra Y se Se me da esto De la manualidad Gracias Que coincidencia Es una mujer Que está preguntando Si le va a ir bien En su negocio No si le conviene Ponerlo Ok Pues si Si no te quita tiempo De De otra De otro ingreso Que tengas Si es un plus Y te puedes organizar Bien con los tiempos Adelante Perfecto A lo mejor No le ganas mucho A lo mejor Le ganas 100 200 pesos a la semana Pero pues es una Extrita muy bueno Y esa parte le gusta Es su pasión Puede ser En cuanto se haga trabajo Va a dejar de ser su pasión Ok Ya con la dinero De por medio Bueno ¿Quién habla? Bueno Si Soy Poncho ¿Qué onda? ¿Qué ha habido Poncho? No pues nada Aquí está tranquilón ¿De dónde Poncho? Yo soy Acuña Coahuila Yo Acuña Coahuila Dale Ajúa Ve nada más Que chulada la criatura ¿Cuál es tu pregunta Para los huevos Poncho? ¿Cómo? Ah chingada su madre Vámonos Si de por si vas Vas lento Y luego no pones atención Cabrón A ver Esta es llamada Del Paso Me parece Bueno Bueno ¿Quién habla? Habla Miguel ¿Qué onda Miguel? ¿De dónde nos hablas? Ah Estoy del Paso Texas Pero ahorita voy Eso Te dije que era del Paso Va rumbo a Houston Así es ¿Eres trailero? A huevo ¿Puedes hacerme un favor? Depende Chingas Puedes hacer sonar El claxon ¿Se le llama? Pues sí ¿No? El silbato A ver si se escucha A ver Pichibuachillo Culero ¿Qué traes? No Pues que el pedo Es que se oiga afuera No adentro Ah Ok Bueno Gracias Gracias Y mete el pedote Que le sacó Al del Toyota Que iba adelante Oye Mi querido ¿Cómo te llamas? Miguel Y si le saco el chile Y si puedo con él Ya se vacunó Él solo Hijo de una vez Para no perder el tiempo En puterías Sí Sí Porque ya me lo sacaba El show No te apures Mi querido Miguel ¿Cuál es tu pregunta? Más bien Es a Un consejo Ok Venga tu consejo No De ustedes Para mí Ah ok Un che consejo A ver Venga Sí Este Pues tengo más o menos Pues me acabo de casar Con los vacadores Mi esposa A huevo A huevo Este Y Sí Y Y Y luego Y este Y Y ella Ella tiene Una niña Que es autista Ya Este Y Y Sí Este Ya tiene 11 años Ok Y ahorita ya viene Mi niña en camino Ok Y Y quiero un consejo Para que no sientan Que la quiero hacer menos Ahora que va a llegar la mía Es Es complicado Entra el tema De tus hijos Los míos Y los nuestros En este caso Bueno Pues tu señora esposa Ya tenía esta niña Que Dices que es autista Sí Y bueno Todavía Más complicado Porque Las Las criaturitas Que tienen autismo Pues son Más demandantes No sé cuántas veces más Pero sí mucho más demandantes Que un niño Que no tiene autismo ¿Verdad? Creo que Va a ser difícil Mijo De por sí Cuando tienes dos niños El mayorcito Siempre se siente relegado Por el menor Esto es normal Mientras tú y tu esposa Entiendan Que es normal Que hagan lo que hagan La niña se va a sentir Un poquito desplazada Pues que tú te esfuerces Por hacerle sentir Lo contrario Mi querido Miguel Y esto es Pasando tiempo De calidad Con ella A lo mejor No cantidad de tiempo Pero sentarte A jugar con ella O a una actividad Que ella disfrute Pues vas a tener Que esforzarte El doble Nada más Y tratar de De integrar a tu hija Con la Con la niña La autista Integrarla Exactamente Así que ella participe También Que se enamore De su hermanito Y es que es el pedo Que son niños Muy pocos sociales Hoy Territoriales De a madre Sí Es muy posesiva Y pues Para el deportivo No Es difícil Para ellos Comprender una situación Claro ¿Ella está Recibiendo asistencia De algún psiquiatra O psicólogo? Desafortunadamente Ya no Porque Según ellos Ella ya Está muy avanzada Sí Y ya no Ya no le dan Tanta terapia Ya no más Lo que La ayuda que reciben Por los programas De la escuela Porque no estaría Nada mal Que Que recibieran Ustedes El consejo Profesional De De un Válgame la redundancia Un profesional Del tema De salud mental Que Que a lo mejor Ellos en su experiencia Tienen sus maneras Sus protocolos Y te pueden ir guiando Mucho mejor De De Que estos dos Ignorantes Claro Probablemente ¿Verdad? Pero vas a ver Que vas a estar bien Mijo Aquí el que me preocupa Eres tú Va a ser una chinga No se raje cabrón No no me raje Porque en sí Pues A todos nos saca De quicio Pero como yo no soy El De la familia biológica Yo siempre estoy En el ojo De que Ah este mamón Le habló Mamón Mijo La niña es tuya Olvídate del término Biológico Es tu hija Entonces Tú tienes que hacer Lo que tengas que hacer Para educarla Así es Sí Eso yo lo comprendo Pero La familia Va a ser que no Muy bien Chinga su madre La familia La niña es tuya Así es Eso es todo Ándale mijo Le mando un abrazo Una nalgada espiritual Oye ya no vas para irme ¿Oyes? ¿O no oyes? Ándale cabrón Saludos El oyes Así hay que llamarle al video Oyes Oyes Optimus Así se va a llamar Oyes Optimus Va a estar chido Sí la gente que lo vio Va a saber de qué hablamos La gente que no Va a decir Qué putas pasó en el programa Dónde te seguimos Mi querido Checo Mejorado En arroba Sergio Mejorado En Twitter En Facebook Como Sergio Mejorado Comediante Y en Instagram Como Checo Mejorado Estaremos Este jueves 28 de junio La mole Y un servidor En Nirvana En la ciudad de Piedras Negras De donde es Oyes Van a andar en Piedras Negras Sí señor Qué padre Este próximo jueves 28 de junio Barney Van a comprar Los boletos Con tiempo Porque Se están acabando Qué bueno Eso va a ser Un sold out Garantizado Saludos a la raza De Piedras Negras Que no se agüiten Todo Guadalupe No se apuren No se apuren Está culero Vivir en Guadalupe Pero los queremos Igual Mi nombre es Medorio Bartolomé Costa Roja Sigan a la estación Arroba la radio Squad en Twitter Y en Instagram Y en unos 5 minutitos Comienza el show De los amos Del universo Con el señor Iván Femat La Molechida Y su ayudante Franco Escamilla Nosotros nos despedimos Con la promesa De que haremos algo Hoy Para que usted Nos recuerde Mañana Esto fue el show De Don Medorio El show Con más huevos Una mentira Pues cualquier poeta Se ha encontrado Rosas amarillas Gracias por ver el video No se apuren No se apuren No se apuren No se apuren No se apuren